Conmemoramos hoy la vida de un hombre que siempre puso la patria por delante de su propia persona. Un hombre simple y a la vez lleno de belleza. José de San Martín, el correntino que empezó a ser nuestra historia. Un inmenso héroe para el que había un solo objetivo, la unificación de una Sudamérica libre e independiente, por lo que tuvo que luchar externo e internamente. El libertador falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 62 años. Hay algunos pocos elegidos en la historia de los pueblos que por sus acciones transformadoras se instalan en la memoria colectiva y ejercen un influjo sobre la conciencia humana que se traslada de generación en generación. San Martín pertenece a este grupo. Solo pronunciar su nombre resulta inspirador porque es un símbolo que sustenta nuestro respeto hacia la libertad y la defensa de todos los valores de la realidad. Hoy es importante la acción de todos para lograr los objetivos y la realización de la patria. De esta manera estaremos entendiendo el mensaje que dejó San Martín en el devenir del tiempo. Enfrentar y superar las dificultades con honestidad y una conducta responsable y disciplinada. Condiciones necesarias para lograr en nuestra sociedad evolución y se encamine hacia el destino de grandeza que San Martín soñó. Gracias. 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 Gracias.